Hay reuniones con los padres y las madres, los cuerpos gestantes, hasta que termina la sesión de diputades, diputades, diputades. Porque vos lo pediste, porque vos lo reclamaste, y las compañías discográficas se ven presionadas a hacerlo. Llamamos a todos los cantantes y los obligamos a grabar todos sus temas de nuevo, para adaptarse a la presión social de los jóvenes de hoy. Llega Música Inclusiva, le cede que esté desesperende. Música Inclusiva, tuvimos que reunir a todos los músicos otra vez, adaptarles todas sus letras y grabarlas de nuevo, para que vos te quedes conforme. Llega Música Inclusiva, a los reguetoneros no hizo falta hacerles grabar de nuevo, porque directamente en sus canciones originales, ya no se les entiende un carajo de lo que dicen. Llega Música Inclusiva, A partir de ahora, en sus conciertos, los cantantes van a tener que cantarlas así, y todo gracias a vos. Música Los artistas también tuvieron que adaptar sus nombres, Julieta Benegues, Marte Sánchez, Cristian Castre, Luciane Pereire, y Ricard de Arjones. Música Inclusiva, fuiste té, tenerte fue una fe de té, ya peste en mi cartere, un beso y perdés a pequeñe, per la carretera. La té ya fue la intermitencia y la melancolía, Música Inclusiva. Música Inclusiva, lo mía fue aceptar la té, de ver que te quería, verte llegar fuéles, verte pertirumbles. Conseguir un blés, conseguilo ya, fuiste té, en Tedes, les disqueríes. Muchas gracias.